Te dejaré partir Que te puedo perdonar Equivocada estás Porque a partir de hoy Yo te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a ignorar El día que vengas de rodillas A pedirme tu oportunidad Te voy a olvidar, te voy a arrancar En cada palmo de mi piel No valoraste mi querer Te voy a olvidar Te dejaré partir Yo sé que es mejor así No es necesario lo digas Ya lo sé, me eres infiel Y si acaso crees que te puedo perdonar Equivocada estás Porque a partir de hoy Yo te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a ignorar El día que vengas de rodillas A pedirme otra oportunidad Te voy a olvidar, te voy a arrancar En cada palmo de mi piel No valoraste mi querer Te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Música Gracias por ver el video.